ok este es un vídeo del vídeo que vamos a ver hoy así que comencemos la gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todo se encuentre muy bien y creo que es el penúltimo vídeo del año 2019 he estado dos meses aquí en lima haciendo algunos trabajos de foto en algunos trabajos de negocios y ha llegado el momento de salir nuevamente para pasar fiestas con mi familia y bueno en esta ocasión vamos a hablar de qué equipo fotográfico llevar en nuestra mochila porque no siempre podemos llevar de todo así de que comencemos con el vídeo hoy este vídeo va a ser algo rápido así de que no me enrollo tanto y comencemos con la mochila que es esta de aquí es una es una gogrove la verdad es que esta fue la primera mochila que tuve y es una mochila bastante ligera a comparación de la wonder que está utilizando últimamente la negra como la ya habrán visto en el vídeo en vídeos previos y esta mochila es la gogrove creo que está como 60 dólares y la pueden encontrar por amazon cabe decirte que esta mochila tiene tres compartimentos en el cual el primero que está por aquí va lo que es todo el equipo fotográfico que ahorita se los voy a mostrar tiene un compartimento que se esté aquí arriba en el de cuál puedes poner ropa o otro otras cosas como equipo también y en la parte de acá tiene un cierre en el cual puedes meter una laptop y aprovechar el espacio de la mochila ok comenzando con el primer compartimento como lentes llevo siempre el 24 70 2.8 y master que es el lente que mayormente voy a utilizar para todo es este de aquí como lo ven 24 70 2.8 la verdad que tienen muy buenas prestaciones sirve bastante en poca luz y te da un bastante rango desde 24 hasta 70 puedes bloquear y hacer tomas a larga distancia el segundo lente que les voy a mostrar es el 85 milímetros 1.8 es por no decir así mi lente favorito pero la verdad es de que siempre es recomendable llevar un lente fijo un lente prime así de que este es el lente que yo llevo no llevo el 50 milímetros porque ya lo tengo aquí en este 24 70 ya tengo ese rango de 50 milímetros ok como accesorios estoy llevando este filtro n de variable que ya se los he mostrado en previos vídeos y la verdad es que no ocupa mucho espacio es el de 82 milímetros y la verdad es que me ayuda bastante en especial para grabar vídeos como verán por aquí también llevo la correa que ya está enrollada esta correa es la pic design que la puedo poner y sacar cuando quiera en mi cámara y hablando de la cámara estoy llevando la nueva mi nueva a 73 porque no es nueva es la nueva que yo me sacado ya que tenía la 72 y acaba de hacer un upgrade como ya todos sabrán la estuve vendiendo la 72 por instagram y bueno llegó el momento de que se vaya y se fue y bueno me saqué la 73 bueno está de más decirles porque me he comprado la 73 ya hay demasiados reviews de esa cámara es una cámara súper buena 4k 120 fotogramas por segundo la verdad que es increíble enfoque en los ojos enfoque en los rostros así de que no puedo decir nada más es una muy buena cámara ya hay muchos reviews acerca de ella así que continuemos también llevo otra cámara que es esta cámara de aquí es una gopro fusion también tengo una gopro 5 pero creo que esta vez no sé si llevar la gopro fusion o la 5 creo que llevar el a 5 porque no me gusta mucho que sea 360 y aparte la gopro 5 la puedo poner donde quiera no me gusta mucho la calidad de vídeo que votan las gopros pero la verdad es de que es una cámara que la puedes meter donde sea y la puedes llevar siempre mis memorias ahorita no están todas porque las estoy utilizando en esta cámara la otra está en la 73 y bueno eso es todo en cuanto a accesorios junto con el cargador y las baterías que tengo cuatro creo para las 6400 y dos para la 73 las 6400 cabe recalcar que no la voy a llevar porque quiero viajar ligero solo con una cámara y dos lentes y eso es suficiente para mí y bueno me olvidé de comentarles ahora que he estado editando el vídeo del día de hoy de que no voy a llevar el drone ni el estabilizador el roninense porque la verdad es que no en todos sitios puede volar drones además de que te piden en aduanas registrarlo al momento de salir lo puedes hacer puedes registrarlo si es gratis pero te toma bastante tiempo y la verdad que no quiero perder tiempo y no sé si es que voy a necesitar el drone así de que continuamos con el vídeo la verdad que tener este lente 24 72 con 8 te ahorra bastante espacio así es que así sea grande perdón porque te ocupa varios rangos varias distancias focales como el 24 35 50 el 70 y por eso es que lo complemento con el 85 milímetros que es un poco más largo si quieres también puedes ponerlo en modo a psc en modo crop en tu cámara sony para así poder tener un mayor rango otro accesorio también que es muy importante llevar es el trípode este de aquí que tengo no lo tengo ahorita en las manos porque está grabando es el job y gorila pot este es el de 3k y lo pueden ver en estos cinematics la verdad es que es un trípode que se adapta bastante a todo tipo de superficies y se agarra muy bien a varias cosas también decirles de que no deben de olvidar sus cosas personales cosas que son bastante importantes como su pasaporte en su billetera sus documentos sus tarjetas su dni documento identidad como lo quieran llamar de donde me ven y también obviamente su celular que es una herramienta súper potente hoy en día la verdad es que cuenta con cámaras increíbles graba en 4k algunos no algunos sólo graban en full hd pero la verdad es que te sirve para todo y las fotografías creo que se lanza como mínimo a 12 megapíxeles o la gran mayoría la lanza como mínimo a 8 hasta más y bueno gente eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo comenten abajo que les gustaría ver más adelante y si les ha gustado este vídeo denle like compartan suscríbanse y conmigo es hasta el próximo vídeo así que nos vemos y me olvidaba decirles feliz navidad feliz año nuevo espero que la pasen con sus familias que la pasen muy bien y que sea lo mejor para el 2020 nos vemos en el próximo vídeo ahora sí chao y 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